¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Toluca en contra del Cruz Azul. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y a de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Toluca. Y bueno amigos, arrancan los cuartos de final del Guardianes 2021. Y en esta ocasión, el Toluca recibe en cancha del Estadio Nemesio 10 al equipo del Cruz Azul. Amigos, cabe destacar que este partido contará con público en las tribunas y sin duda será un factor importante a favorecer al equipo de Toluca. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Toluca, los rojos llegan bastante motivados después de eliminar en la tanda de penales al equipo de León. Ahora buscarán aprovechar su localidad. Por otra parte tenemos al equipo de Cruz Azul, los cementeros accedieron a la liguilla de forma directa. Después de terminar el torneo en el primer lugar, llegan bastante motivados ya que también obtuvieron su pase a las semifinales en la CONCACHAMPIONS. Y ahora amigos, buscarán sacar aunque sea un empate para llegar bastante bien a la vuelta. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 amigos. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.